¡Arriba la mujer! ¡Muy bien! ¡El desgraciado! Aquí lo cortamos porque bueno, qué buen acontecimiento para ella, ¿no? Y para la empresa, pero nosotros lo que nos interesa es justamente en la academia, ¿no? Que quedan por ahí de dos minutos para saber quién será el primer expulsado de esta noche. ¡Qué miedo! Es lo que platicábamos, a mí me parece un poco injusto. Digo, qué bueno que todos tuvieran la oportunidad de viajar a Guatemala. Pero ya no van a poder cantar, ya ahí se les acabó el sueño. Más les hubiera valido dejarlos en México. Que se quedaran llorando en su cuarto. ¿Sabes? Yo lo pensaba así, pero después, como reflexionando, dices, bueno, te dan la oportunidad durante una semana de que tengas un buen comportamiento, de que saques muy bien los temas y que en los programas donde se pasa el desempeño de los alumnos y además la gente que los sigue ahí, la información a través de internet y demás, pues que pudieras cambiar por ahí la crítica. Es lo único que te da una semana como para comportarte bien y que la gente vote por ti. Y obviamente de aprovechamiento, de aprender un poco más. Pero ahí en fuera sí, sí es como feo, que prepares para no cantar. Que tú lo decías bien, y lo quiero retomar ahora, el que se ve más nervioso y tiene incluso los ojitos llorosos es Mike. Pero él siempre tiene los ojitos llorosos. Entonces no crees que sea el presentimiento. No, pero también creo que es el que está un poco más nervioso. Sebastián se siente segurón, Óscar también, pero bueno, la verdad es que puede pasar cualquier cosa, nos pueden dar una sorpresa. Falta un minuto para saber quién es. Me parece que están ahí con el interventor, ¿no es el interventor? No, no, él también es parte. Interventor. Interventor, ahí está. Él es parte también de Azteca, también seguramente estará en Azteca, Guatemala trabajando. Ok. Pero bueno, yo creo que ya los despidieron muy rápido porque ahora sí estamos a 40 segundos de que nos digan quién es el expulsado. Vamos hasta Guatemala, al escenario de la academia. Muy bien, pues ahí está. Entonces faltan solamente unos cuantos minutos para saber quién te va. Oye, ya lo hemos dicho 45 segundos. ¿Cómo les encanta hacernos la democión? Sí, 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 no cumplen, no cumplen, pero bueno, obviamente, hay las agujitas del rating picando en rojo, ¿no? Eso se vale, se vale. Ay, muchachos, pues. ¿Pero qué están pidiendo? ¿Alguien quiere decir algo más de los chavos? No, ¿verdad? ¿Ya dijeron por qué deberían quedarse, por qué deberían votar por ellos? Sí, cada uno dijo el por qué. Y ahora sí veo nerviosos a todos. Y con frío, también. Y ahora sí viene el interventor de la Secretaría de Gobernación a decir qué es lo que sucede. ¿Les parece que vayamos? Sí, pero antes hay que decir que era Juan Barragán quien estaba, que también está en Azteca América, que tú le habías dicho el interventor. Vamos ahora sí a ver quién está. Muy bien, pues aprovechemos este enlace que van a hacer hasta el Estadio Azul donde están premiando a la gente de Monterrey. Que otra vez un saludo para la gente de Monterrey, que es campeona de fútbol mexicano. Pero bueno, la hacen mucho de emoción. Dices bien, Marínez. Qué bárbaros. Pero ya estamos acostumbrados a esto de la emoción de las academias, ¿no? En uno. No, ¿y qué tal también cuando van a salir? Que les topan las llamadas. ¿Ves? Definitivamente se va. Tú eres. Eres tú. ¡Ay, Dios mío! Pero lo tenemos en total corte. Sí, que bueno. A mí me gustaría que hiciéramos un repaso de lo que vamos a escuchar esta noche. Y sobre todo porque hay que recordar que hoy este programa será corto, corto, corto. Empezó tarde, ¿no? Y al punto de las 10 nosotros tenemos que despedirnos porque empieza la hora nacional. Así que seguramente no veremos muchas de las ocasiones. Pero se las platicamos. Sí, vamos a platicarlas. Mira, las canciones que cantarán individualmente, por ejemplo, a Giovanna le toca, pero me acuerdo de ti, de Cristina Aguilera, que me parece que es una canción no con tanto grado de dificultad como Giovanna podría manejar una canción, ¿no crees? Pero me parece que es lucidora, ¿no? Porque sí puedes como soltar la voz y así de... Con mucho garigoleo como les gusta. Y yo creo que le va a salir muy bien. Sí. Fabiola le toca una excelente canción de Yuri cuando baja la marea. Sobre todo ahí y también con la de Lupita D'Alessio tendrán que interpretar de buena manera. Sí, que a Jacío le toca Acaríciame de Lupita D'Alessio. Vamos a ver si ya nos quieren decir quién es el expulsado. Ay, muy bien, pues ahí estuvo entonces, muchachos. Entonces, fue Mike. Ya lo decíamos, ¿eh? Ya lo decías tú, yo había dicho que Manny. Pero tú de todas formas dices que Manny. Sí, también digo que va a salir Manny. Sí, ya lo sacaste desde un principio. Que tú dices que no, lo detienes, por el talento que tiene, ¿no? Sí, totalmente, estoy consciente, bueno, muchas personas, de que realmente Manny es un chavo que tiene todo, toda la cultura musical, pero... ¿Sabes también qué me da coraje lo que hacen con Manny? Que ya que le ponen el adjetivo de soberbio, ya no lo bajan de ahí. Y claro que todos tenemos nuestras arcas y bajas. Y claro que el encierro también te hace tomar acciones de diferente forma. Y no porque seas soberbio en algún momento, ya te pueden definir como el soberbio de la academia. Claro, porque todos tenemos nuestros cinco minutos por ahí. Y entonces creo que hubo un momento en el que lo agarraron, que últimos días lo han soltado. Pero creo que sí lograron por ahí de repente poner la semillita y a la gente le cae mal. Y a la gente es el soberbio de Manny. Y no, también es porque es extremadamente perfeccionista. Claro, pero bueno, están ahí. Vamos a escuchar las últimas palabras de Mike en la academia. Ah, pues ahí estuvo. Tenía que cantar Mike y lo decíamos. Qué bueno que no lloró. Que sacó una participación bien, que lo hizo bien y se despide de esta manera entonces de la academia. Y que se despide con dignidad porque si hubiera llorado no hubiera podido cantar bien y si hubiera despedido hubiera quedado muy inconforme con su última actuación en la academia. Me parece que hizo un buen papel, fue de los que estuvo nominado muchas veces y que la gente apoyó y apoyó y apoyó. Llegó un momento en el que ya no se pudo más y tuvo que salir que fue la semifinal, ¿no? Pero yo creo que es muy justo lo que está pasando. Creo que se están quedando los mejores. Vemos muy guapa Giovannita, que de verdad creo que se va a ir a la cena. Sí, yo también. Bien, vamos hasta Guatemala a escuchar porque ahí viene Giovanna ya a cantar y descubriremos contra quién. Soltero. Muy bien, pues entonces ahí estuvo. Qué gran participación, qué manera de empezar el concierto con Giovanna y con Jair. Empezaron perfectamente bien. Giovanna tiene ya ese, bueno, parece que la hubiera cantado cinco meses ya con Jair, ¿no? Se acoplaron muy bien. Me da muchísimo, muchísimo gusto ver que artistas invitados estén ahí dándoles ese apoyo y como bien lo dijo Rafa. Ahí ellos no son los que van a brillar tanto, ¿no? Sino darles el peso a los finalistas, a los semifinalistas. De hecho, tan así es que cantan. Muchas gracias y ya se retiran, ya no preguntan nada más. Y adiós. Ya vayas a disfrutar del concierto. Pero bueno, vamos otra vez hasta Guatemala porque ahí están con Oscar ya. Mejor equipo. Y bien, pues entonces, muchachos, continuamos en esto que es la Academia en Radio por XFM, transmitiendo desde la Ciudad de México, Marinesi Caruatón. Y bien, pues ahí estuvo Oscar, tu ahijado. Lamentablemente es el primer sentenciado de la noche. ¿Sabes qué es lo que me parece en general una dificultad para todos los chavos? El frío y el aire que está haciendo en Guatemala. Porque no es lo mismo estar en el escenario que es impactante en los estudios Cururusco, que ya se despidieron. Bueno, acabezaban el piso, ¿no? Eso lo vimos en la semana. Pero de verdad que es un inconveniente muy fuerte. Ya vemos ahorita que Olga se puso una chamarra que aunque no les combine con el vestido, Lola Cortés ya trae su chamarra de piel. Hace rato vimos a Ingrid que se puso también una pashmina guatemalteca muy bonita. Como que le dijeron, ya te la quitas porque ahí vale más verte bonita que tapadita, ¿no? Entonces es algo difícil para los chavos porque cantar ya en estas condiciones, ahí sí se van a probar. Sí, y entonces ya vimos cómo van a manejar este concierto. Es cada uno con el dueto y después el enfrentamiento y ahora la calificación de ambos. ¿No? Que bueno, aquí a Oscar le tocó bailar con la más... Ay, pobrecito. Oye, qué lástima que Galito no pudo estar presente en Guatemala porque es mucho más cálido. Bueno, él no es tan cálido, pero es mucho más importante que esté ahí mismo, ¿no? Que esté ahora en Texas, pero bueno, por cuestiones seguramente de trabajo no pudo. Así es, pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es la Academia Radio por Hexa FM. En un momentito regresa. Ya regresamos, Marianés y Caruato. Y nos volvemos a enlazar, Marianés, hasta Guatemala, donde está Ángel Rodríguez. Mi estimado Ángel, ¿cómo has visto esta primera parte de la Academia? ¡Ángel! Es mucho deportándose desde la Ciudad de México. Ángel, ¿no está o qué? ¿Nos colgó? Nos está haciendo el feo, Marianés. Oye, pero yo te puedo decir cómo estoy viendo este concierto, esta semifinal. De verdad que estoy impactada por cómo la infraestructura del escenario, para empezar, ¿no? Las luces que pusieron, bueno, además que ayuda muchísimo que sea de noche, ¿no? No por el aire, que ya también lo comentábamos, que es difícil para los alumnos y para todos que se están muriendo de frío. Pero por otro lado, creo que empezaron muy bien. Claro que las críticas de Gavito iban a ser negativas, ya diciendo que lo tenían decepcionado y que el concierto había empezado flojo y qué lástima. Pero bueno, ya conocemos que ese es el margen que tiene Gavito. Sí, como una de las características, ¿no? Sí. De López Gavito. Pero bueno, parece que ya tenemos ahí a Ángel. A ver si nos está escuchando. Ángel, estás ahí. Díganoslo todo. Ok, ahora sí, ya estoy vivo. Muy bien. Ángel, ¿cómo has visto esta primera parte de la Academia? Ah, realmente increíble. Increíble, asombrado. Más que todo de la participación de Giovanna junto a ella. Y de esa fue mi favorita, la verdad. Ahora con Óscar, lo sentí mero extraño. Es que, ah, realmente tienen la razón los señores jueces. Le falta todavía a él, como dijo Arturo López Gavito. Ay, 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 ay. Le falta. Está muy grande. ¿Quién te queda grande el proyecto ya, Óscar? Pues, la verdad, sí. Ya siendo crítico, siendo imparcial, la verdad, sí. Me parece que es igual uno de los que está acá como candidatos a salir esta noche. Sobre todo porque estamos votando, y que así suceda, que queden los más talentosos. Y entonces sí decíamos que, bueno, Mike tendría que salir, Óscar tendría que salir. Y tal vez si fuera por talento en una de esas. Me parece que jacive, porque todos los demás, a Meni, a Giovanna, a Napoleón, a Agustín, nos vemos con parejas. O en una de esas, que no creo que suceda, pero por ahí, Agustín. ¡Gracias!